Jardín Azuayo en vivo viaja a la provincia de El Oro para visitar la grácil y colorida ciudad de Saruma. Asciende con nosotros esta semana hasta el Cerro de Oro para poder saber más acerca del tema Corresponsal Solidario y conocer otra de las posibilidades que te ofrece Jardín Azuayo. ¡Suscríbete al canal!